Y esto es, si Malagón jugará en el Real Madrid Y ya llegó, llegó el portero que necesitaba el Madrid El mejor portero de México El portero campeón en México con el club más grande De un club grande a otro club grande Jueguenla con el portero Calma con el portero En mi defensa güey, pinche Rudiger es un pende Ay, ya no voy a salir güey, ya no voy a salir Es que se pierde la emoción si no salgo güey Hay que meterle emoción güey, hay que ponerle Hay que ponerle sabor güey al pinche partido Así lo hacía Jorge Campos güey Poniendo su legado en alto Mira ese pase güey de Malagón Termine la jugada Nos empezamos a acercar eh Pero el gol nada más nos quiere caer Ay, Malagón, que no voy a ir Malagón aventándose un atajador en estilo Memo Show a 2002 güey Mira, partido difícil, complicado Un rival que se encierra mucho Y además, el gol fue culpa de Rudiger Venga aquí, pues de esta nos recuperamos De esta nos recuperamos, como no Solo tuvimos un mal comienzo Pero eso no significa que este video vaya a acabar mal Sí, soy campera Y estoy feliz y escondida Asegurando la partida Ay, no, 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 corre, corre Y la tiene Malagón Empezamos desde abajo Por el portero Ah, bueno güey Ni pase, ni centro, ni tiro Güey, pinche Rodrigo Rodrigo es Alexis Vega Ah, no mames Nos están quedando a deber eh O sea, toda la plantilla del Madrid Te está quedando a deber Mejor el Almería güey El Almería creó una jugada de gol El Madrid no ha hecho ni una güey Ni una güey Y no le pueden echar la culpa a Malagón Porque ese tiro iba al ángulo güey O sea, era imparable Malagón dando pequeños destellos De su calidad güey Es más güey, pedimos el balón Miguel Hidalgo agarró la campana Y gritó ¡Viva México! Y todos así ¿Estás de acuerdo que no es mi culpa Que el pendejo de Toni Kroos Con pinches 90 de pase que tiene No pueda darle un pase güey A su compañera a dos metros? O sea, íbamos a armar una contra espectacular güey Hasta ahí va a subir Malagón Un equipo así no se puede eh Si no le dan juego a Malagón güey No se va a poder Malagón es el que crea oportunidades güey El que ve los espacios El que arma la contra ¿Qué hace güey? Pinche Carvajal inútil güey Pasan los años güey Y sigue siendo igual depende ¿Por qué te gustan tanto los videojuegos? Porque es una forma de olvidarme De la basura que soy en la vida real Solo solo la contra El de la honra güey Mínimo Mínimo el de la honra El de la honra Ni siquiera llegó el pinche centro No puede ser posible güey Que todas las contras que hayamos generado güey Las haya hecho Malagón Y cuando los mediocampistas del Madrid Alman una contra güey Pierden el balón Justo cuando lo tocan Güey le están tendiendo la cama a Malagón eh O sea ¿Cómo se nota desde aquí güey? Que le están tendiendo la cama Llegó el terreno del Madrid La Champions Aquí sí o sí se nos tiene que dar bien güey O sea Ya que en la Champions al Madrid le vaya mal Es casi imposible Mira Malagón güey Intentando de una Hoy marcamos un gol eh Lo presiento güey Lo siento cerca Pepa Vamos al baño ¡Qué buena idea! ¿Qué hacen güey? Creo que los delanteros del Madrid Güey No se saben la de tirar güey Nada más se la sabe Bellingham Que también su portero güey Ni se diga eh Ese güey se parece al guacho Jiménez con la chiva El día de hoy venimos a criticar a los hombres Porque los hombres arruinan todo ¿Qué les dije güey? ¿Qué les dije? Es que la Champions es el terreno del Madrid ¿Podrá perder la liga güey? Venir de muy mala racha Que lo golea el Barcelona güey Pero en la Champions está casi segura que la ganen El pintalabio Moldeador como un artista de cine Bueno 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 güey ¡Pégale él! En mi defensa güey ya casi meto gol O sea Una por otra Solo Solo Abre Ay Dios mío güey A veces me dan ganas de meterme autogol O sea Las ganas de meterme un autogol Están a tope ¿Quién si no? El señor Bellingham Es lo que te dije güey El terreno del Madrid Es la Champions Si el Madrid juega Champions Hay un 90% de que el partido Lo gane Tal vez no tuvimos las mejores actuaciones Como portero Pero Hicimos un golazo Yo me voy con mi golazo Y siendo sinceros Yo creo que le hice mejor que Kepa Pero bueno Buen potencial que tiene Malagón Y esperemos próximamente Se haga canon Jugando en Europa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!